Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Jengel Hit Y bueno, estamos en la cuenta pequeña, de nivel 45, que se llama Tomiculo Acabo de subir a Ayuntamiento 7 y como veis estoy en el Clan Club Pétalos Me han pasado una repetición que es bastante impactante, que la ha hecho NikolasGamer Creo que es un suscriptor el mismo que me ha dicho que viniese a grabarlo Y bueno, ahora veréis Ya está Eso es, ya está Venga, hasta luego, no, no, no O sea A mí Esto no se me hubiera ocurrido, o sea, os lo digo en serio, o sea ¿Qué coño se le pasó por la cabeza al hacer este ataque? O sea, esto ya lo voy a poner a por 4 porque no tiene más Si os dais cuenta se van a cargar las cosas y ya está O sea Increíble No sabría mucho como decir O sea, lo voy a poner como ataque épico Va a ser otra sección del canal Defensas épicas, ataque épico Pues Es simplemente flipante Como veis O sea, es que no puedo explicar mucho más del vídeo O sea, lanza ahí 4 misiles Y alcanza todo y gana O sea, se lleva un buen botín Ah, no, no lanza 4 Que lanza 2 al 3 Hostia, chaval Me cago en O sea Madre mía O sea No tengo nada Mucho más que decir Si, ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Comentar y suscribiros Adiós Tiene que ver